El concejal David Duzcategui se inscribió como candidato a la alcaldía de Baruta. Anunció que el problema de su inhabilitación fue solventado. Duzcategui también se benefició del fallo de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos a favor de Leopoldo López. El CNL entregó el certificado que le permite gozar de todos sus derechos políticos. Por eso el día de hoy, absoluta y completamente habilitado para asumir este compromiso y este reto, que está en el medio de ustedes.